No te olvides ¿Queréis ver como ha sido mi cumpleaños? ¿Otra vez? ¿Oliver? Si, otra vez En un montón de sistidos chulos Oliver tiene el bigote Mamá Perdón Ven a descubrir un cumpleaños a Luzi Flipante En el vídeo de hoy Estamos en el centro comercial Oasis Es la primera vez que venimos Y además es como de exterior, ¿verdad? El diseño es un poco así futurista Vamos a entrar a Virtual Revolution A tope Bueno, aquí estamos con Víctor ¿Qué tal, Víctor? Muy bien Estamos en Virtual Revolution Virtual Revolution, eso es Son 30 minutos de juego Y tenéis 4 jueguitos para jugar distintos Dos cooperativos, ¿vale? Que serían este de alienígenas Y este de zombies Tengo otros dos también, chicos Infantiles Que es uno de chucherías Que son todas las chucherías malvadas Y tenéis que convertirlas a todas en buenas Y luego este de aquí, que es de vaqueros Que os soltamos en el lejano oeste Y tenéis que conseguir acabar con todos los vaqueros Y con todos los índios La experiencia inalámbrica total, ¿no? Es totalmente inalámbrica La zona de juego sería toda esta parte de aquí, ¿no? Y si a vosotros os disparan Os dan un disparito, os van a quitar puntos, ¿vale? Y es muy importante intentar que nos den a vosotros Bueno, ¿tenéis más centros, no? Eso es, tenemos otro en el X Madrid En Alcorcón Y otro en Las Palmas ¿Hay uno verde en el campeón? Un poco ahora ¿Qué ves, Oliver? Creo que llevamos a mí una estrella ¿Una estrella? Bueno, mientras esperamos a nuestros amigos los halitos Vamos a jugar a los vaqueros Como bola Hola Carlitos ¡Eh, ahí arriba! Vamos, Oliver Muy bien ¡Ay, que me ha destruido la familia! ¡Aquí, aquí, 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 aquí Y es visitar una sala de cine muy singular Y es que está pensada por y para los niños ¿Qué es esto? Mirad, qué sala, qué butaca, es que... Un momento, ¿eso es un tobogán? ¡Vamos a enseñar el parque! ¡Subimos! ¡Cómo mola este cine! ¡En frente de Oliver! ¡Mi cine favorito! ¡Olé, el que va muy rápido! ¡Aquí este niño va muy rápido! ¡Es que cuando está loco, está loco! ¡Dance to the rocking room! ¡Esos son los gritos de Oliver! ¿Qué os parece chicos? ¡Una locura, verdad? ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Que estamos en medio de una partida, Carlitos! ¡No te tires todavía! ¡Seg, speed! ¡Cómo mola! ¡Seg, speed! ¡Gracias, este cumpleaños está siendo súper divertido! ¡Ja, ja! ¡Ahora que el bebé le da coste! ¡Cuidado a Oliver que se está colado uno detrás! ¡Te he salvado la vida! ¡Dale por todas partes! ¡Por arriba! ¡Cubridme las espaldas! Oliver me haces toda la gracia, ahí todo chiquitito y con bigote ¡Vamos que nos pasamos la pantalla! ¡Venga! ¡Has estado cerca! ¡Pero hemos pasado de nivel! ¡Oliver tiene el bigote! ¡Para el máximo un vagón de tres! ¡Para lo que suben esqueletos todo un rato! ¡Yo me encargo de los de fuera! ¡Vosotros de las calaveras! ¡Última zona! ¡Venga que nos lo pasamos! ¡Sí! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos! ¡Tres! ¡Nos vemos! ¡Solo se ve una sombra! Cómo mola ¿Qué va a ser? Cómo mola Mira, está volante Mira, está volante Se sigue arrancando, eh Cómo mola Yo creía que iba a ser un poco más lento, pero no, no, no Oye, a Héctor le encantaría este tobogán Hombre, le encantaría, ¿no? Lo siguiente Mira, también tiene zona para celebrar cumpleaños De cine Bueno, qué guay hacer un intermedio Y mira, ya está todo por ahí subiendo por los toboganes Súper emocionante, ¿verdad? Igual de divertido que la partida que vamos a hacer ahora Junto a nuestros amigos los Jaritos Mira, ahora vas a entrar en calor Mola que te caga, chaval Ya los estamos viendo Pues cuidado, no disparéis entre vosotros, chicos Porque hay fuego, amigos Hay fuego, amigos, chicos Hay fuego, hay fuego, amigo, ¿vale? O sea, que mucho cuidado Bueno, ahí tenemos al equipo de los Jaritos Y al equipo de los Familukis Está cada uno en su lugar Cuando queréis podéis salir ¿Ya? Ha ganado, pero si ya no he salido la base Si no, no he salido nada Lo primero que nos dijeron cuando empezamos el juego Es que no se podía correr Adivinad Que fue lo primero que hice Perdón Madre mía, se me ha olvidado Eliminado Oiga, papá 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 Pero por qué si eres tú Pero otro Pero si yo se lo he hecho ahora No, estoy aquí Pero bueno, vamos a ver No meterle ahí el lodo Cuidado Que no corra Pero, pero Pero si No, no, no Estoy muerto Cuidado Mi hijo me pega y todo Que se la lleva Que se la lleva Otra Pero bueno, vamos a ver No podemos con la vida Me toca, lo siento ¿Con quién me cambio? Cámbiate Venga, sí A ver si hay más suerte contigo Y hablando de suerte Mirad la suerte que tuvimos Cuando salimos del cine Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado la peli? ¡Sí! ¡Sí! Es una rueda de la suerte Una, dos y tres ¡Venga! ¡Burger gratis un año! ¡Burger gratis un año! ¡Oh! ¡Oh! ¡Burger gratis un año! ¡Ahí, está a cuenta! ¡Venga, vengue, vengue! ¡Burger gratis un año! Toma ya, venga mamiluki, a ver si tienes la misma suerte eliminando a los jaritos en el videojuego Niños, dejad de quejaros Perdón, perdón, perdón Menos mal que no se podía correr ¿Dónde está la bandera Ocalos? ¿Dónde es ahí? ¿Dónde es ahí, Capón? No nos dejad ni salir Bueno, ¿qué tal tu experiencia? Una locura El video te empueve Primero el video ya estás metido en el video y estás como si estuvieses dentro Y luego aparte, como tú dentro de ti estás diciendo no, yo estoy en una silla Cuando te ponen boca abajo mirando al suelo dices me como el suelo, pero no, claro, es como en el video Una aburrada, pero una locura, de verdad Esto es huevado, ¿eh? ¡Huevo, ahí va! ¡Hala, bueno, bueno, bueno! Esa ha sido huevada Menos mal que no vamos a estar así, ¿no? Si el amor llama a tu puerta Tierra con llave Estáis en la jaula de piolín del amor Mira, mira, cómo mola Son campos para jugar a las chapas ¡Qué guay! ¡Hala, lo chulo, a ver! ¡Auah, qué buena! ¡Uy! Desde aquí vemos la conjunción de Venus y Júpiter A simple vista se ven, ¿eh? Esto es para sentarse ¿Serio? ¡Eh, Agustín, qué bueno! ¡Ya, para, para, para! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que sí volcaba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, un museo hay aquí ¡Está la Copa del Mundo! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira los balonereantes y las botas Eso que debes la cabeza te reventaba Somos otra vez familia numerosa ¡Saludad, chicos! ¿Estás contento, papi? Sí, estoy muy contento ¡Bueno, vaya semana! ¡Vaya semana del cumple de Oliver! ¡Ja, ja, ja! Ponemos la guinda al pastel En este sitio que vamos a descubrir ¿Se llama? ¿Dream? Espera, espera, que no lo sabemos todavía ¿Dream? ¡Ja, ja, ja! ¡Dreamland! ¡Vamos a pasar! ¡Venga, vamos! Mira, está como Oliver ¡Sí! ¡What?! ¡Vuestro cumple! ¡Vuestro cumple! ¡Vuestro cumple! ¡Vuestro cumple! ¡Vuestro cumple! ¡Vuestro cumple! El sitio mola un montón Oye, Carlitos ¿Nos lo enseñas por dentro? Mirad dónde estamos Mirad qué guay esto Está súper guay este sitio Hay que intentar no tocarlo Y esto se mueve Y mirad ¡Qué golpetazo me he metido, chicos! Me he metido una Vale, no saltar Ponerse, pero no saltar ¡Ya! ¡Holacitos! ¡Y hola, Fabluquis! Pasamos por aquí Y ahora vamos por esto ¿Y si queremos decir una cosa? No os lo vais a creer, pero bajo el parque hay un pequeño circuito de motos Oye, ¿no nos estamos olvidando de algo muy importante en un cumpleaños? ¡Los regalos! ¡Los regalos! Es un juego de la Nintendo, ¿verdad? ¿Qué es? ¡Los regalos! ¡Un juego de la Nintendo! ¡Hala! ¡Los regalos! ¡Guau! ¡Una caja de tu PC! 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 ¡Bueno, que viene el tío Pani Manitas con mas regalos! ¡Y una caja de tu PC! ¡Esta es... ¡Una pista, la pista! ¡Una pista, hotっと! ¡Una pista, hotлин! ¡Mi pista! Y esto te lo regala tu hermana Ese es el M breeding ¡Hala es fechazo! Y esto es.... Como los ojos de Santa el Mago ¡Estas recuerdan! Mira, la mascota del local No, Oliver, no lo empuje Que no, que solo me choqueé Bueno, Oliver, ¿qué hiciste? Nada ¿Cómo que nada? Si te hemos visto todos que lo has empujado Que no, que no ¿Cómo fue eso? Pues yo no le vi Ah, no le viste Bueno, familias, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura Pero la diversión continúa Así que qué vídeo de los Familukis vas a ver ahora Quizá esta lista de reproducción O este vídeo que YouTube ha seleccionado exclusivamente para ti O a lo mejor aún no estás suscrito Pulsa ahí Si quieres formar parte del más del millón y medio de Familukis Que formamos parte del canal Y si te gustan los gameplays Ahí, te esperamos Chao